Destacar la importancia de la educación, digamos, posibilitando el ingreso a quienes menos pueden, pensando en una universidad realmente abierta, ¿no es cierto?, con la posibilidad de ingreso irrestrito en un verdadero sentido, es decir, la posibilidad de quienes no tienen recursos que puedan estar accediendo a la universidad, más allá que tenemos mucho para discutir en esto, con datos, básicamente, que dan números en lo largo de estos últimos 10, 15 años, de cómo se han ido incrementando las matrículas en esas nuevas universidades, sobre todo las del conurbano bonaerense, que han tenido un gran incremento en la demanda, fundamentalmente donde el 60%, por ejemplo, de esas posibilidades se ha dado a mujeres, de esos grupos, digamos, con menores recursos, donde también hay un 30%, más de un 30%, que son para personas de más de 30 años, es decir, personas que a lo mejor en otros momentos nunca hubieran pensado en un ingreso a la universidad pública. Entonces, bueno, un poco el documento hace referencia a estos datos, a este análisis sobre la base de números que hoy se dan, haciendo un poquito de historia, y, bueno, lo planteamos en el Consejo Superior, obviamente, se aprobó la, digamos, avalar y tomar a ser propio el documento del SIN, incluso los propios estudiantes, graduados y también los no docentes, decidieron también dar, digamos, apoyo a esta propuesta de adherir todos al documento del SIN. Así que esto lo vamos a estar dando a conocer.